hola no tienes experiencia y no sabes cómo construir tu currículum vita vale quédate entonces en este vídeo entonces vamos si no tienes experiencia no te afanes si no la tienes pues no la tienes tú no tú no ahorita no vas a salir a buscar un puesto de gerente tú ahorita vas a salir a buscar cargos donde realmente no te pidan experiencia y hay primero pues hay muchos cargos de estos y también hay muchas empresas que les encanta formar a sus colaboradores así que no te afanes si no hay experiencia pero por lo que sí te debes afanar es por identificar porque una empresa debería de contratarte a ti yo entiendo que cuando no hemos trabajado responder esa pregunta es súper difícil pero lo que sí sé y te puedo garantizar que si puedes sacar adelante es identificar por ejemplo cuando has estado estudiando por ejemplo en la universidad se hace un técnico un tecnólogo una carrera universitaria cuando has estado estudiando puedes entender identificar que es por ejemplo que se te facilitaba a ti que a tus compañeros tal vez no para ti que era mucho más fácil digerir en diferentes temas y que tus compañeros no para ti que te gustaba y te apasionaba estudiar verdad todo eso debes empezarlo a analizar porque de ahí va a salir va a salir la respuesta de hecho acá cuando mis clientes están en asesoría los que no tienen experiencia que es un plan especial que tenemos para ellos aquí lo que yo hago es que en esa primera reunión empieza a bombardear esa pregunta y les digo te va a empezar a preguntar cosas muchas veces te puedes sentir que la respuesta como que no la sabes no te preocupes yo vuelvo y te hago otra pregunta vuelvo y te explico otra y vuelvo verdad entonces empiezo a preguntarles a preguntarles a preguntarles a preguntarles y con toda esa información que empezamos a encontrar a encontrar a encontrar desde bien adentro con esto organizamos un perfil profesional y eso es lo que te digo que debes de hacer empieza a preguntarte qué es lo que más te gusta hacer qué es lo que más disfrutas que se te facilita dónde ves tú que las personas se quedan pegadas y tal vez para ti sea extremadamente fácil que definitivamente tú tú puedes hacer con determinada con mucha habilidad que las otras personas tal vez no siempre hablando de competencias fuertes no hablando de competencias blandas vale cuando hable competencias blandas no quiero que me salgan cosas con cosas como es que soy súper honesto es que yo sé cómo voy a comprometer con la empresa es que yo me pongo la camiseta que es que no 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 eso no si eso no te va a llevar a la firma del contrato ni siquiera te va a llevar un proceso de selección y ahí está el grave error de las personas que no tienen experiencia que se ponen como a copiar cosas sin sentido en su hoja de vida y realmente no le ponen bien no escriben cosas que realmente los vaya a llevar un proceso de selección entonces fíjate que identifica en que eres fuerte en que eres bueno que se te facilita esas competencias fuertes que tú tienes y eso lo vas a redactar lo que sea en el currículum vita se llama un perfil profesional que es un muy buen párrafo o dos párrafos verdad de acuerdo a la cantidad de habilidades o competencias que identifiques verdad y las redactas y ese es tu currículum vita pones también tu formación los cursos extras que has tomado en los softwares que sabes ojo no 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 paquete office todo el mundo tiene que saber porque te office sino los cursos adicionales o herramientas adicionales que tienes que conoces verdad todo eso tienes que mostrarlo también muestra si has tenido actividades como voluntarios también les gusta mucho a las empresas en tu currículum vita también puedes mostrar que te gusta hacer en dos rengoncitos en tu tiempo libre que haces y esa es tu hoja de vida pero lo más importante es lo que te dije el perfil eso va a hacer que tú si tengas procesos de selección